La ciudad es una bicicleta esto, monólico, vos te podés salir de la cama ¡Ahí está mi asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Me jodes y paso por la ciclovía? Perdón, eh, disculpen 24.449 de la ley nacional, también nos permite andar por todas las calles y todas las avenidas sin ciclovía ¡Asesonate, salame! ¡Pisame ahora! ¡Pisame! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Pepé! 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 ¡Correte, che! ¡En ciclovía! ¡Pepé! Tengo que salir y poner riesgos en mi vida Nosotros no se hacen eso cuando vamos por la avenida No le expliqué nada, lagarto este La ciudad se hace становosa La ciudad se hace La ciudad se hace Realizar